Hola Tauro, eres bienvenido al horóscopo semanal de Arcanos.com que en esta oportunidad celebra su primer aniversario, así es. Hace un año comenzamos a transmitir cada semana sin falta el horóscopo semanal que gentilmente estás viendo. Bueno, comencemos. Tauro, esta semana para ti, en cuanto a dinero, lo que tiene que ver con dinero, tienes que ser cuidadoso Tauro, tienes que ir con lentitud, no exagerar en ciertos gastos, porque podrías estar en una situación de debilidad financiera que tienes que evitar, contra la que tienes que luchar. Sé realista y ve paso a paso. En cuanto a trabajo, ¿qué se ve esta semana para ti? Va a haber cambios, va a haber nuevas situaciones, algunas de ellas van a ser difíciles de controlar, difíciles de manejar, pero vas a tener que ser persistente y sobre todo mantenerte recto, mantener una línea de conducta para evitar malos entendidos. En el plano afectivo sentimental, ¿qué se ve para la mujer de Tauro esta semana? La mujer de Tauro desea llegar ya a una situación de consolidación de su relación sentimental. Estás un poco cansada de esperar, mujer de Tauro. Con tu pareja han hablado sobre esto y no hay visos de solución, pero o te pones fuerte o la relación se acaba. Hombre de Tauro esta semana en el plano afectivo sentimental. El hombre de Tauro vive permanentemente comparando situaciones, recordando el pasado, recordando el ayer, y eso, hombre de Tauro, te impide apreciar lo bueno que tienes en el presente. El pasado, déjalo donde está. Muchísimas gracias. 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 Gracias.